¿Estás escuchando? Locos por Formula E Bienvenidos a todos a Locos por Formula E Este es el especial 300 suscriptores y voy a responder sus preguntas relacionadas a la Formula E Primero muchísimas gracias a todos los que están suscriptos y los que miran los videos además de los que mandaron las preguntas que son bastantes y voy a responderlas todas en este video No quiero que el video sea muy largo así que vamos a arrancar Primero, Inaquín Saurra1 en Twitter pregunta ¿En algún momento se dejarán de lado los circuitos callejeros? La respuesta más simple es que no al corto plazo Una de las ideas que tenía Alejandro Agad al empezar la categoría era que la Formula E se acerque a la gente haciéndolo en las ciudades y reducir la contaminación sonora también haciendo demostrar que se podía competir en las ciudades así que por lo menos al corto plazo no creo que dejen de correr en las calles La próxima pregunta viene de parte de franges7191 en Instagram y dice ¿Crees que repetirá Mortara cruzar la bandera a cuadros en Sania? Que bueno, digamosle Roma porque Sania ya pasó Y con respecto al Iprix de Corea ¿Crees que haya una marca coreana en la Formula E en el futuro? Lo de Mortara pienso que va a volver a ganar aunque pusiste cruzar la bandera a cuadros muchos pilotos cruzan la bandera a cuadros así que habrás querido decir ganar y yo creo que Mortara es perfectamente capaz de volver a la victoria porque es un piloto que demostró tener muchas cualidades en las carreras de esta temporada y con la marca coreana de la Formula E yo creo que no va a haber a pesar de que Hyundai está fabricando autos eléctricos no creo que haya una marca coreana en la Formula E por lo menos no veo que hayan demostrado tener mucho interés Lucas González pregunta ¿Estás de acuerdo con el limitador de potencia? Y sí La verdad es que si no fuera por el limitador de potencia no habría ni Fan Boost ni Attack Mode así que yo creo que es necesario el limitador de potencia Juan David Díaz Buitrago pregunta ¿Te gustaría el desarrollo libre en la Formula E? Es decir, chasis, batería, tren de poder y sin límites de poder ya hay desarrollo libre en la Formula E desde la segunda temporada que las escuderías fabrican sus propios motores lo que comparten todos es la batería y el chasis pero en lo que son motores eléctricos cada escudería hace su propio motor y lo de sin límites de poder es lo que decía antes si no fuera por el limitador de potencia no habría ni Fan Boost ni Attack Mode También hizo otra pregunta que dice ¿Crees que Mercedes mantenga a Van Dorn como piloto para su estreno? todo depende de su rendimiento si en HWA sigue teniendo mala suerte a pesar de que hizo una pole no creo que continúe para Mercedes todo depende de resultados Javier Matamala pregunta circuito favorito de la historia de la Formula E si tuviese que elegir uno o Buenos Aires porque es mi ciudad primero y segundo porque me pareció un lindo trazado otro circuito que me encanta es el de México porque es más ancho y permite que haya más adelantamientos otros circuitos que me encantaron fueron los de Punta del Este y Miami pero más por la ciudad de alrededor que por el trazado la verdad acá mi amigo Alan pregunta si tuvieras la posibilidad de agregarle o cambiarle algo a la categoría ¿qué cosas sería? pocas cosas la verdad le agregaría primero más fechas dobles para tener más fechas en el campeonato y segundo que los circuitos sean un poco más anchos que haya menos roces con los muros y que haya también más adelantamientos porque muchos circuitos actuales son demasiado angostos y no tiene sentido la segunda pregunta es medio polémica que dice ¿qué preferís? ¿los autos con motor a combustión interna o eléctricos? y la verdad es que los eléctricos me encantan la mayoría de los coches que circulan en las calles tienen que ser eléctricos pero obviamente a la hora de las carreras y a la hora de autos de performance siempre es bueno y más divertido escuchar el ruido del motor a combustión aunque bueno esté todo el tema de la contaminación y eso pero claramente un auto de performance es mucho mejor a combustión interna o más divertido por el ruido así que mi respuesta sería los autos eléctricos para andar en la calle y para andar en la pista los autos a combustión interna la última pregunta viene de parte de Adam Tato y dice ¿qué fue lo que te motivó a hacer este canal? y en el futuro ¿qué te motivaría para seguir adelante? la verdad es que la Fórmula E me motivó a hacer este canal porque primero es algo que me apasiona y segundo porque no hay muchos medios en internet informando sobre el tema y miré esa posibilidad de arrancar el canal y la verdad es que me está gustando muchísimo y en el futuro ¿qué te motivaría para seguir adelante? me encantaría asistir a carreras de la Fórmula E pero como acreditado de prensa hasta ahora asistí a tres carreras pero no fue por acreditado de prensa sino por pagar una entrada así que si pudiese ir a una carrera como prensa y grabar ahí y hacer entrevistas a pilotos es algo que me encantaría y me motivaría mucho seguir en el canal haciendo esas cosas y bueno este fue el especial 300 suscriptores nuevamente muchísimas gracias a todos los que enviaron preguntas los que se suscribieron al canal y todos los que miran los videos voy a estar haciendo mucho más contenido para el canal así que no se olviden de suscribirse si no lo hicieron les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!